Bueno estos son los ingredientes que yo voy a necesitar para hacer las tostadas de calabacita yo voy a necesitar 2 jitomates, 3 calabacitas están grandes, la mitad de una cebolla, poquito cilantro, un cuarto de cucharada de comino en polvo, una cucharada de ajo en polvo y sal al gusto, vamos a picar todas las verduras, la tarola calentando le voy a poner poquito aceite y le vamos a agregar primero la cebolla y el jitomate, lo vamos a poner a freir, le puse ya el cilantro y le vamos a poner sal y le voy a poner también el ajo en polvo, no se lo voy a poner todo, lo voy a poner a la mitad ya que le ponga las calabacitas le pongo el resto, ahorita en lo que se fríe poquito, ya estoy calentando el comal, yo las tostadas las voy a hacer aquí en el comal, las voy a estar voltee y voltee hasta que se hagan pues tostadas, las tienes que estar voltee y voltee para que no se quemen, si quieren ya pueden comprar los paquetes de tostadas de las que son horneadas o hornearlas en su horno, yo las voy a hacer aquí en el comal, yo les voy mostrando como quedan, miren aquí yo ya las voy a poner las calabazas, las vamos a revolver bien revolvidas, no se preocupen, no necesitan ponerle agua, que ya soltan agua, ahora si le voy a poner el resto del ajo en polvo y el comino, el cuarto de cucharada de comino en polvo y otra pizca de sal ahora si vamos a revolverlas bien y a taparlas, esto está bien rápido, tiene como dos minutos que puse el jitomate y la cebolla con el cilantro, entonces las voy a dejar otros cinco minutos, las voy a tapar, las voy a dejar cinco minutos tapadas y ahorita volvemos para que vean como se están haciendo, por lo pronto aquí van las tortillas, ya se van, ya se empiezan a hacer tiesas pero las tienen que estar voltee y voltee para que no se les quemen, ok, aquí ya pasaron un poquito más de los cinco minutos, ya les voy a apagar, ya casi están bien cociditas, ya les voy a apagar, si ustedes quieren ponerle consomé de pollo les pueden poner, si quieren ponerle este granos de elote también, si otro vegetal se lo pueden poner y esa decisión de ustedes, yo ya les voy a apagar y las voy a dejar tapadas, en lo que termino de hacer mis tostadas, así es como me están quedando, si ya las quieren comprar, hay unas que venden horneadas, las pueden comprar, sino pues aquí o también en el horno del estufo y se puede, y este es el resultado final, si quieren pueden ponerle chiles en vinaires o picarle chile serrano también, yo no les puse porque pues le quiero dar a mi bebé, es una receta bien rapidito y facilito, nada más pues les estoy trayendo opciones para que puedan comer porque yo entiendo que ahorita se nos están agotando todas las ideas, así es que esta es una buena opción, una cena ligera, es súper rápido y sencillo, en 15 minutos están o menos, si ya compran la tostada, si ya la compran pues va a ser más rápido, en 10 minutos las calabacitas se cocen bien rápido y si le quieren agregar elote, cualquier otro vegetal se lo pueden agregar, si quieren que estén picosas también le pueden poner chile, yo así es como me las voy a comer, yo le puse quesito, si no le quieren poner queso arriba tampoco no se lo pongan o si le quieren poner chiles en vinaires pues también le pueden poner, espero que les guste la receta, no se les olvide suscribirse al canal si todavía no están suscritos, a darle like si les gustó, activar la campanita de notificaciones y me ayuden a compartirlo, bueno que tengan un lindo día, nos vemos en otro video, bye!